¡Suscríbete al canal! No sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy Y es que más que curarme estas drogas solo logran enfermarme más Que te extraña que mañana pueda ser un poco peor Seré frío, pero honesto Cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí Hoy nací enamorado, muy verdad nunca lo he estado Y no, es que no creen en el amor Simplemente así soy Si decir mañana es predecir Y decir perfecto es mentir ¿Por qué no mejor sentir? Estos labios Estas manos Que no paran aunque estoy tan débil De intentarlo Ni fallar tanto Las marcas en mi brazo dicen Que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo Si puedo dormir Si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí Deja el de la guarda Aguarde tu cama No debía cuidarte Por tu bien alejarte Para siempre de mí Para siempre de mí No me arrepiento De nada que hice Ayer me arrepiento Lo que pude haber hecho Haber dicho Y ya no podré hacerlo jamás No puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que diga esta noche Esta noche Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí